Una noche con estrellas Cada vez que se alejan, unos labios que te besan para decirte te quiero Poco a poco que amanece, cada vez se ve más gente caminando por la arena El calor de la mañana, el sol calienta la playa y pone tu piel morena Y tu cuerpo entra en el agua, quiero verlo como nada, quiero ver como se baña Venidor bonita, venidor bolera Venidor cariño, venidor te quiero Venidor bonita, venidor bolera Una novia blanca con los ojos negros Me enamoro cada día, es la tarde que me invitan A bailar con quien más quiero Busca una cafetería, doctor que está preferida Y que te toque un bolero Otro día que se duerme Y la noche que ya vuelve Con la luna de testigo Y en la magia de la calle Como si no hubiera nadie, tú conmigo, yo contigo Y tu cuerpo entra en el agua, quiero verlo como nada Quiero ver como se baña Venidor bonito Venidor cariño, venidor te quiero Venidor bonito Venidor bolera Venidor bonita, una novia blanca Con los ojos negros Venidor bonita, novia blanca Venidor bonita, Never Frontない Venidor care, novia blanca Venidorller goneta, una novia blanca Venidor bonita, venidor коммент Venidor es una fiesta Te lo puedo asegurar Donde la gente contenta Solo viene a disfrutar Si buscas relacionarte Con ambiente y libertad La noche más elegante Le damos la vuelta a 86 ¡Vamos! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Venidor Molera, una novia blanca con los ojos negros.